Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet. Los mercados continúan a la baja, y es muy temprano para saber si seguirán bajando o irán hacia arriba. Lo más probable es que continuarán consolidándose al nivel donde están. Aunque a largo plazo sabemos que los criptos son el futuro, por lo que no se irán a cero, volverán a surgir. Por ahora, solo quiero informarles sobre lo último en el caso de Ripple vs. la SEC. Tras el fallo anterior del 13 de enero, la SEC ahora ha presentado dos peticiones. La SEC solicita presentar por escrito 20 páginas y enviar más documentos para revisión a puerta cerrada en apoyo de la moción de reconsiderar. Durante el fallo del 13 de enero, la jueza hizo una recomendación parcial en la que la SEC debía entregar a Ripple Labs documentos que incluían un borrador del discurso del 2018 del exdirector Hinman. La SEC ha afirmado que estos documentos están protegidos por el privilegio de proceso deliberativo. Vale la pena señalar que el contenido del discurso se consideró crucial para el caso, ya que incluía las opiniones personales del director sobre Eater. Ahora parece que la SEC está tratando de ganar tiempo para la entrega de este borrador. Al solicitar una revisión parcial de la orden, a pesar de las objeciones de Ripple, la solicitud expresa lo siguiente. La SEC sostiene respetuosamente que estos documentos adicionales aclararán la naturaleza verdaderamente deliberativa de la discusión en torno al discurso en toda la SEC. Y muestran que el discurso no fue simplemente periférico a la formulación de política real, sino que de hecho fue un vínculo esencial en el proceso deliberativo de la SEC con respecto a Eater y otros activos digitales. La SEC, por lo tanto, busca permitir que se presente para revisión en cámara el conjunto completo de los 66 documentos. La SEC está tratando desesperada y deliberadamente de no tener que entregar los documentos a Ripple. Parece que la SEC ahora está diciendo que este discurso de Hinman fue discutido ampliamente por la agencia e increíblemente bien pensado, casi como lo orquestaron para brindar orientación. En otras palabras, el discurso no era la opinión personal de Hinman. Junto con eso, la SEC le está pidiendo a la jueza Torres que espere hasta 21 días después de que la jueza Netburn emita su fallo acerca de la solicitud de revisión antes de que la SEC tenga que presentar una objeción directa. Como todas las solicitudes de reconsideración y objeciones deben presentarse dentro de los 14 días posteriores al fallo original, el regulador solicita más tiempo. Hay algo en esos documentos que la SEC desesperadamente no quiere que sea de conocimiento público. Entonces, o la jueza cede, dejando que la SEC se salga con la suya, y todo este juicio resulta siendo una farsa, el Estado de Derecho no significa nada, y los Estados Unidos se demuestre tan corruptos como todos suponen, o la jueza puede mantenerse firme en su fallo y hacer que la SEC se vea obligada a un acuerdo para mantener los documentos en secreto. Eso es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.